Bienvenido amigos de Test Drive, hoy estamos aquí en el autónomo Rubén Dumot porque vamos a conocer en detalle un producto que acaba de presentarse no solamente en Paraguay, es un nuevo modelo de la gente de RAM, no es la renovación de un producto, pero yo lo compararía con el conocido y que estuvo alguna vez presente en nuestro mercado, el Dakota. Vamos a conocer en detalle todo lo que tenés que saber si es que estás interesado en esta versión, la RT. Bueno y ahora vamos a mirar un poco lo que es la parte exterior y responder algunas de las preguntas que realmente hay muchísimas sobre el producto porque la gente quiere conocer y entender un poco mejor dónde ubicar a este producto. Primero en el frente nos encontramos con una parrilla bien lenguaje RAM, todo en negro, no utilizaron el cromo que es algo bien americano, sabemos que RAM siempre se caracteriza por esas parrillas bien grandes con mucho cromo, pero en este caso más deportivo. El distintivo RT en la parte delantera, lo que me gustó es que tenemos los sensores de proximidad también acá adelante, las luces adicionales y también otros sensores en este sector. Los faros muy bien diseñados, sistema de RL presente, todo, todo lo que buscaríamos en un producto de esta nueva generación. Yendo hacia el capot nos encontramos realmente con un capot muy agradable cuando estás manejando la camioneta. Se ven esas dos protuberancias, no sé cómo llamarle a lo que encontramos acá, que tienen este negro para distinguir lo que es la versión más deportiva, más potente que hay dentro del mercado. Un distintivo también RAM turbo porque sabemos que es un 2.0 turbo de cuatro cilindros, vamos a hablar un poquito más de eso cuando estemos mirando lo que es la parte mecánica. Ahora miramos la parte baja donde nos encontramos con muchas diferencias con productos similares de la categoría pick-up mediana. En este caso nos encontramos con un sistema McPherson adelante. Yo hace rato me tiré abajo a mirar y confirmar que era un sistema McPherson y efectivamente sí, estamos hablando de un sistema más parecido a lo que encontramos en un SUV que lo que encontramos en otras versiones de pick-ups que traen eje rígido también atrás, que traen un chasis completo. En este caso nos encontramos con un monocasco, la parte de la suspensión trasera es suspensión independiente con resortes helicoidales y obviamente en la sensación, en el andar diario es muy muy diferente a lo que sentimos en una pick-up. ¿Dónde también nos damos cuenta de eso? Fíjense, nos encontramos con toda una camioneta que no tiene el clásico corte de lo que es la caja de carga con la cabina. Es un monocasco completo, esto es algo que lo vimos también presente en la Honda Ridgeline. Es un producto parecido en este sentido a la Honda Ridgeline porque no tenemos esa división que divide lo que es la cabina de lo que es la parte de carrocería. Algo que me gustó mucho también dentro del producto es el tamaño. De largo 5 metros, de alto 1 metro 71 y de ancho 1 metro 88. El tanque de combustible se encuentra del lado derecho con una capacidad superior a los 50 litros, estamos hablando de unos 55 litros aproximadamente con el tanque de reserva y vamos a ver cuánto duraría eso de acuerdo al consumo que nos indica este producto. Distintivo RT en este sector y algo que me gustó bastante es la llanta. Fíjense, una llanta totalmente negra con el distintivo RT también, eso lo encontramos presente en muchos sectores de lo que es toda esta pick-up. Muy buena altura, eso también hay que destacar. Fíjense lo alta que se siente la camioneta, realmente un muy buen despeje en la parte de la panza, la parte central y buen ángulo de ataque en la parte delantera. Disco de freno en las cuatro ruedas, eso también es algo que de repente no encontramos en todas las pick-ups. Y vamos a mirar un poquitito lo que es la parte trasera, pero para eso vamos a girar la camioneta. Bueno, llegamos a la parte de atrás y fíjense, linda altura. ¿Esto por qué me gusta? Porque realmente nos da un poco más de capacidad de carga. Si esto fuese un poco más bajo, obviamente nuestra capacidad de cargar sobre la cama sería un poco menor. Algo importante también, una capacidad de 750 kilos sobre la cama en esta versión. Recordemos, la RT es la versión más potente, pero es la que carga un poco menos. Las otras dos versiones vienen con motorización diésel y tienen una capacidad de casi 1000 kilos, lo que realmente es interesante. Fíjense cómo cae la tapa. Tiene el soft open, o sea, tiene esto que nos ayuda a que baje suavemente y que la tapa se sienta realmente ligera. Nos encontramos con la cámara de retroceso, emblema RAM, obviamente. Los sensores de proximidad, este paragolpe totalmente negro, buscan no tener cromo en toda la camioneta. Y una doble salida de caña. Lo lindo que suena esta camioneta, ahora cuando empecemos a hacer las pruebas van a darse cuenta. Y una de las preguntas que tenemos es, obviamente, cómo se comporta. ¿Salta o no salta? ¿Cómo anda en tierra? Y todo eso vamos a responder ahora. Vamos. Bueno, llegó el momento de hacer las pruebas de manejo. Vamos a ver qué tal el comportamiento dinámico, qué tanto salta, cómo se comporta. Y voy a ir tratando de contarles yo lo que voy sintiendo. Primero y principal, hablemos de lo que es la camioneta. Realmente una pick-up confortable. Tenemos todo lo que es configuraciones de asientos, por ejemplo, de manera eléctrica. Tanto para el piloto como para el acompañante. Regulación de volante, tanto en altura como en distancia. Fíjense, tenemos muy buen recorrido de distancia y también de altura para encontrar una posición ideal. Eso es algo que me gusta bastante cada vez que está disponible. También tenemos la manera de configurar qué tanto soporte lumbar queremos. Y también distancia, etc. para poder encontrar una posición ideal de manejo. Algo que me gustó bastante en la versión RT, que es la que estamos manejando ahora, es esa combinación de cuero con alcántara en lugares específicos. Por ejemplo, en lo que es la parte del tablero principal nos encontramos con alcántara. Lo que es el respaldo de los asientos también tiene una partecita de alcántara. Y en el volante también presente. ¿Qué nos da eso? Nos da un toque un poco más deportivo, un poco más racing a todo el acabado general, que es la intención que tuvo la gente de RAM al diseñar este producto. En el volante, es un volante bien característico de lo que es el grupo. Este mismo tipo de volante lo encontramos presente, por ejemplo, en marcas como Jeep, que está en RAM, en Dodge, obviamente. Y es que tenemos los controles del sistema de información, que es un sistema de información totalmente digital de 10 pulgadas, que simula relojes analógicos y que tenemos varias configuraciones dentro del mismo. Por ejemplo, podemos ver presión de neumáticos, podemos ver información de viaje, podemos ver la emisora o la carpeta en la que estamos navegando, músicas, etc. Realmente súper completo. Se corren a los lados los relojes analógicos y tenemos toda la información. Bien, bien fácil de aprender también. Acá tenemos otro botoncito donde podemos elegir qué tipo de información queremos recibir. Por ejemplo, podemos ver los controles de velocidad crucero adaptativa, porque recordemos que trae también el sistema de velocidad crucero, que trae el sistema adaptativo, o también tenemos la posibilidad de poner un limitador de velocidad en el caso de que sea necesario. Dentro del volante también, levas, para hacer nosotros mismos los cambios. Recordemos, es una caja automática de 9 marchas. Nos encontramos también en la parte de atrás del volante, con los controles bien, bien característicos de lo que es el sistema de infoentretenimiento. Bueno, ahora yendo a lo que es la consola central, nos encontramos con una pantalla de 12.3 pulgadas, una medida casi diría que hasta estándar, dentro de productos que nos entregan este tipo de tecnologías, donde encontramos todo lo que es configuraciones de medios, confort, navegación también ya disponible, y con navegador incorporado dentro del sistema, conectividad a teléfonos, obviamente podemos conectarnos a Apple CarPlay, Android Auto. En la parte baja, controles de aire acondicionado, un aire de dos zonas, digital, configuramos velocidad, dirección, temperatura, etc. Un poco más abajo nos encontramos con los botones de acceso rápido, a lo que son algunos de los sistemas ADAS que trae el vehículo, como por ejemplo el asistente de salida de carril involuntario, o sea, nos avisa si es que vamos a salir involuntariamente del carril. Tenemos el botón de Auto Start Stop, que podemos prender o apagar el sistema. El botón para prender o apagar los sensores de proximidad, que como les dije cuando estamos viendo desde afuera, tiene tanto adelante, como en la parte trasera, nuestra baliza que tiene que estar al alcance del piloto y del copiloto, y después tenemos un botón que dice RT. ¿Qué hace este botón? Obviamente cambia el modo de manejo y nos muestra también eso dentro de lo que es el tablero principal, algo que me encanta cuando está disponible. Cambian los colores, cambian un poco lo que es el diseño y realmente también la potencia del vehículo. Nuestro selector de marcha, que es una rueda, donde podemos elegir drive, neutro, reversa y parking. El freno de mano electrónico, Auto Hold, el botón para activar o desactivar, el control de tracción, descenso de pendiente controlada, y este botón que me gustó y me parece súper importante destacar, es que tenemos un sistema que recordemos, es 4x4 permanente, pero en este caso también con reductora, o sea, tenemos disponible el 4x4 Low. Nos encontramos también con el espejo retrovisor, que tiene el antiengranilamiento automático, luces de cortesía, siete bolsas de aire dentro del paquete de seguridad, muchos sistemas de hadas, como le estaba diciendo hace rato, como por ejemplo, el asistente de salida de carril involuntario, tenemos también todos los sensores, etcétera, etcétera. Muy completo realmente. Un vehículo que me gusta bastante, y que tiene muchas consultas, sobre todo en cómo se comporta. El comportamiento es más parecido, al que encontramos en un SUV, que es lo que podríamos describir de una pick-up normal. Por el sistema de suspensión, recordemos McPherson adelante, suspensión independiente en la parte trasera. Ahora, entramos acá, esta es la famosa calé, y de acá nos tiramos a la tierra. Ahí es donde quiero realmente ver qué tal el comportamiento. Bien. Se siente que es una camioneta que acompaña bien lo que es el camino, no nos traduce todo lo que está pasando afuera, adentro del habitáculo. Bastante complicado pasar. Vamos a ver por dónde lo hacemos. Buena altura. Aprovechamos esta parte en reparación del autódromo para poder. Ahí está trabajando. Esta es una prueba fabulosa, sorpresiva. Ahora mismo el chasis está totalmente torsionado, tenemos una rueda en el aire, y me di cuenta cómo el sistema, empieza a frenar las ruedas que están girando y desperdiciando potencia, aprieta los frenos en esas ruedas y tira la potencia a las ruedas que sí tienen contacto con el suelo. ¿Qué hace eso? Devolvernos la tracción y obviamente sacarnos de un apuro en el que podamos llegar a encontrarnos. Y fíjense la suspensión. Realmente, si estábamos en una pick-up tradicional, estaríamos saltando un poquito más. Realmente, muy, muy bueno el comportamiento, sin perder esa capacidad de carga que recordemos es de 750 kilos en esta camioneta. 3, 2, 1. 30, 50, 70, 100. Bastante bien. Recordemos, mucha potencia dentro de la camioneta. Realmente bastante agradable en el andar. Vamos a seguir paseando. Bueno, creo que respondimos la mayoría de las consultas que tenían en redes sociales sobre este producto. Pero recuerden, si quedó alguna pregunta que no pudimos responder, escríbanos a las redes sociales. Siempre estamos leyendo y respondiendo a todos sus mensajes. Un producto que yo considero tiene mucho potencial para nuestro país. Es una camioneta que nos entrega la ventaja de un SUV por cómo se siente, cómo se maneja, cómo se comporta el producto con un 4x4 que tiene reductora en el caso de ser necesario y también una caja de carga con una capacidad de 750 kilos. Así que tenemos lo mejor de todo armado en una pick-up con una muy buena presencia. Así que bueno, espero sus comentarios y nos vemos la próxima con otro test tal vez el auto que voy a estar buscando. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!